¿Qué es para ti modificación de conducta? No solamente es importante aquella respuesta que el analista está teniendo en consideración, que no solo en el mundo del peor, insisto, lo he visto en muchísimos contextos distintos, un montón de debates, algunos más acalorados que otros, acerca de si esto es reforzamiento o si es positivo. No se llama autocontrol porque brote de dentro del individuo, y esto hay que decirlo muchísimo. El autocontrol en realidad es un nombre pésimo. ¿Tú dirías que ahí se está usando principio de Premac? Para mí no es un principio. Me explico. Si yo no entreno a mi perro, mi perro va a estar entrenando. El perro no va a dejar de entrenar nunca. La vida sedentaria, la vida poco activa, eso sí que mata a gente. Eso sí que aniquila a gente todos los años. Buenas a todos. Cuando empezamos en el mundo del adiestramiento y la educación canina, siempre todos nos enganchamos a tratar de averiguar todo ese glosario de términos, descifrar los términos que hay detrás de esta profesión. Y hay un campo que especialmente, yo creo que nos hace a todos muy adictos al principio, que es la psicología del aprendizaje. ¿Quién no ha estado viendo todo lo que hace en base al condicionamiento operante, al condicionamiento clásico, etcétera? Hay un montón de fenómenos que cuando los descubres pasas un tiempo muy enganchado. Para descifrar todos estos términos, ¿quién mejor que Eduardo Polín? Profesor a tiempo completo en la universidad, doctor en psicología del aprendizaje, y además es un friki de entrenar perros que ya me lo han chivado a mí. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Bien hallado. Bueno, la primera pregunta sobre estos términos tiene que ver con la modificación de conducta. Hago esta pregunta porque en muchos casos las familias dicen, por ejemplo, dicen, mi perro necesita una modificación de conducta. O te preguntan, ¿hacéis modificación de conducta? Y además, por otro lado, en el sector profesional hay un montón de profesionales que se declaran especialistas en modificación de conducta. A mí, de primeras, el término siempre me ha parecido bastante ambiguo. Yo siempre he dicho, no sé cómo lo encasillas, pero me gustaría un poco que dijeras qué es para ti modificación de conducta. Claro, esto como pasa casi siempre es que depende muchísimo del contexto en el que se utilice. Yo, lógicamente, te voy a dar mi perspectiva basada en los contextos en los que yo me desenvuelvo normalmente y donde yo utilizo ese término. Pero es importante puntualizar y luego a ver si puedo también dejar clara esa otra visión que en otros contextos, como bien has dejado de entrever, el término significa una cosa a veces diferente. A veces, quizá no tanto diferente, pero sí que se queda solamente con una parte de lo que en realidad es la modificación de conducta. O sea, para mí, la modificación de conducta es que el nombre es muy claro. Se trata de modificar conductas, es decir, algo que un organismo vivo está haciendo en el momento actual, pues que pase a hacer otra cosa en ese mismo tipo de contextos en los que antes hacía X, ¿no? Es verdad que cuando le preguntas a gente que está menos familiarizada, incluso a gente dentro del mundo del perro, porque está como muy extendido el término también ahí, a nivel profesional, se suelen ir exclusivamente a esas conductas que son problemáticas por algún motivo. Siempre se habla de modificación de conducta en ese sentido para perros que presentan algún tipo de problema, no necesariamente problema del perro, sino, bueno, un problema que ha surgido, la convivencia, lo que sea, y que, por tanto, el perro hace algo que supuestamente está mal hecho y hay que modificar, hay que cambiar. Ahí es donde se suele utilizar el término. Yo, sin embargo, no lo utilizo de esta forma. Para mí la modificación de conducta es una cosa mucho más amplia, es decir, hay modificación de conducta, evidentemente, cuando se trata un problema de comportamiento, pero también hay modificación de conducta cuando un perro que no sabe hacer agility le enseñamos a hacer agility, o cuando un perro que ya sabe hacer obediencia entrenamos para afinar un poco más un ejercicio. Es decir, al final, siempre que algo que el perro está haciendo va a pasar a ser algo diferente en el momento en el que intervenimos, estamos modificando su conducta. Y para mí eso es la modificación de conducta. Es verdad que, como digo, en estos contextos suele ir ligado más bien a problemas de comportamiento, incluso en la propia psicología, en la historia de la psicología a mediados del siglo pasado, se empezó a poner muy, entre comillas, de moda el término de modificación de conducta, también, curiosamente, para referirse a ese tipo de situaciones, sobre todo a la terapia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de terapias, de procedimientos, como siempre se han llamado, de modificación de conducta. Y casi siempre estaban relacionados con gente, en este caso, humanos, que presentaban algún tipo de dificultad a nivel psicológico y que a través de estos procedimientos conseguían superar. Entonces, bueno, es un término que, como siempre, se ha utilizado de muchas formas diferentes. Para mí es un término muy amplio, demasiado amplio. Lo suficientemente concreto como para saber que estoy hablando de psicología, en el momento en el que hablo de eso, pero lo suficientemente general como para no apuntar a ningún sitio en particular. Eso es lo que yo entendería por modificación de conducta. Siendo el término, como bien dices, también usado a mediados de siglo en la psicología, a día de hoy, para que ese paraguas no sea un paraguas tan amplio y que abarque todo y sea algo tan ambiguo, en psicología ahora se habla de un término más concreto para referirse a algo que sea un problema de comportamiento, un problema de salud, por ejemplo, intervención, o sea, la intervención, ¿qué términos se usa? Bueno, se utilizan bastantes términos. No siempre, hasta donde yo sé, no hay uno como muy concreto que haya desbancado a los demás, pero sí que es cierto que es menos frecuente que hace ya tiempo que se utilice el término modificación de conducta. Se utilizan términos como terapia, psicoterapia, intervención psicológica... Muchas veces se liga todo esto al concepto de salud mental. Intervención en salud mental o atención a la salud mental. Pero sí, yo diría que tal vez terapia o psicoterapia serían los dos términos que más se utilizan a día de hoy. Realmente una terapia, por definición, es modificación de conducta. Al menos son procedimientos que se aplican que van encaminados a eso. Lo que pasa es que ahora se llaman de esa otra forma dentro de la psicología. También se sigue utilizando en términos de modificación de conducta. Es verdad que casi siempre que se habla de modificación de conducta, esto es bastante curioso, al aparecer el término conducta, rápido suelen aparecer asociados esos mecanismos del aprendizaje, de los que has hablado antes. Se habla mucho en términos operantes o en términos de condicionamiento clásico. Cuando aparece el término conducta es cuando se empieza muchas veces a dar por hecho que tiene que ver todo aquello de los principios del aprendizaje. Si no aparece el término conducta es como que caben otras cosas o como que eso no está operando. Cuando en realidad lo que un analista de la conducta te diría es que siempre que se hace cualquier intervención psicológica hay modificación de conducta y siempre hay de alguna forma una manipulación de los principios del aprendizaje para que vayan en la dirección que nosotros deseamos. Sobre eso que acabas de comentar, que es muy complicado separar en la vida real, pues no, vamos a desactivar los mecanismos de aprendizaje y vamos a activar otro tipo de mecanismos, mecanismos de, por ejemplo, gestión emocional, que es un término que se escucha mucho también en el mundo del perro. Me gustaría que hablaras de eso que hablamos la última vez de la última entrevista y que da pie a esta entrevista, que es sobre cómo los procedimientos dentro del condicionamiento operante no se pueden separar. Es decir, cuando un individuo es reforzado, también comentabas algo así como que hay un montón de respuestas que no son la reforzada que se van a reducir su probabilidad de aparición futura. Por lo tanto, todo ese conjunto de respuestas están siendo técnicamente castigadas porque está reduciendo esa probabilidad de aparición. Comenta un poco esto porque creo que sería bastante útil a la hora de ver el mundo desde un punto de vista más real. Sí, claro. O sea, es que por definición, si el reforzamiento consiste en todo aquel procedimiento operante, esas situaciones donde se establecen ciertos estímulos antecedentes, ciertas respuestas y ciertos estímulos consecuentes, que a su vez redundan en un aumento en la probabilidad de emisión de esa respuesta en el futuro, por definición, si hay algo que el individuo ahora está haciendo poco y va a pasar a hacer más en ese tipo de situaciones, eso es que antes hacía otras cosas que ahora va a hacer menos. Eso, por un lado, por la propia definición en términos funcionales de lo que es el reforzamiento, necesariamente si se refuerza una respuesta y otras que se castigan. Pero es que luego, si nos vamos a la parte técnica, los procedimientos de reforzamiento y castigo tienen esa doble arista. Siempre que una respuesta está siendo sometida a reforzamiento, necesariamente tiene que haber otras que están siendo sometidas a castigo, por una cuestión de algo así como acceso al reforzador. Si en una determinada situación hay ciertas respuestas que permiten con una cierta probabilidad que se acceda a una determinada estimulación consecuente, eso significa que cuando el individuo hace según qué cosas va a conseguir segur que otras, pero entonces si hace otras cosas diferentes no va a conseguir todo aquello. Por tanto, hay una probabilidad diferencial de acceder a según qué estímulos en función de lo que el individuo hace. Entonces, no solamente es importante aquella respuesta que el analista está teniendo en consideración, que eso es una cosa que siempre hacemos mucho los investigadores, entrenadores o cualquier persona que se dedica a la modificación de conducta en general, que es prestar mucha atención, no digo que esté mal ojo, que es prestar mucha atención a aquellas respuestas que nos interesa instaurar, pues esta es la respuesta de esto es lo que yo quiero que haga este individuo en este contexto. Y muchas veces se nos olvida que por el camino están pasando muchas otras cosas. Evidentemente tenemos que simplificar y no podemos estar analizando todas y cada una de las respuestas que están teniendo lugar en el proceso porminorizadamente. Pero si uno se fija, se da cuenta de que para que esa respuesta que estamos analizando llegue a instaurarse, han tenido que pasar muchas otras cosas. Sí, evidentemente que esa respuesta dé lugar a ciertos acontecimientos, seguro, pero para que el individuo entre en contacto de verdad con las contingencias que le van a llevar a modificar su comportamiento, es necesario que a la vez otras cosas que el individuo hace tengan consecuencias diferentes a las que tendría la respuesta que sí nos interesa instaurar. Entonces, finalmente, lo que explica el cambio en el comportamiento del individuo en un momento dado no es solamente el reforzamiento que ha recibido una respuesta en particular, sino todo lo que implica eso, es decir, todo el castigo que han recibido sistemáticamente y necesariamente otras respuestas que son incompatibles con las que se pretende incorporar en el repertorio. O sea que sí, necesariamente hay un cruce en el famoso cuadro de contingencias del que tanto se habla, el condicionamiento operante, el reforzamiento positivo o negativo, el castigo positivo, y el negativo, que consiste no solamente en lo que he dicho, sino que de una manera muy específica, si tenemos en cuenta a un reforzador particular, por ejemplo, yo que sé, un perro, o la comida. Pues si queremos reforzar con comida un determinado comportamiento, cuando el perro emita esa respuesta en un contexto determinado, aparecerá la comida, con mucha probabilidad, y si emite otro diferente no aparecerá la comida. Entonces, dado que hay probabilidades distintas de acceder a ese estímulo, en este caso el reforzador comida, si lo que da acceso a la comida de cara al futuro pasa a emitirse con mayor probabilidad, diremos que ha sido reforzado, además reforzado positivamente, por esa contingencia positiva. Automáticamente, todo aquello que no le dio acceso a la comida, muchas veces se dice, eso está en extinción, la extinción son los padres, hay que decirlo más. O sea, la extinción existe, pero es verdad que es muy difícil verla fuera de un laboratorio. La mayoría de veces en las que se dice que se está aplicando extinción, en mi opinión, lo que en realidad está operando es el castigo negativo. No solamente el castigo, como ya he explicado, sino que en este caso además negativo con respecto a la comida. Y lo que es más interesante todavía, que esto pasa mucho en el mundo del perro y en muchos otros sitios, en la psicología, con humanos me refiero también, que es el considerar no solamente, como ya hemos dicho, que solamente opera un procedimiento de esos cuatro, lo cual es falso, operan muchos al mismo tiempo, sino que normalmente se da por hecho que participa un único reforzador, lo cual no suele ser cierto casi nunca. Es verdad que como analistas nos vemos en la obligación de identificar a menudo los reforzadores principales, los estímulos que nosotros consideramos que van a tener un mayor peso específico en el proceso, pero eso no significa que sean los únicos. Es decir, es que en mi opinión rara vez una respuesta se refuerza solamente por reforzamiento positivo. Lo cierto es que el reforzamiento negativo también opera al mismo tiempo con respecto a distintos eventos. Si queremos tener una visión global de la situación, es verdad que la comida seguramente tendrá un valor muy importante, pero habrá muchas otras cosas que dejen de estar en el momento en el que el animal accede a la comida y esas otras cosas también pueden estar actuando como reforzadores negativos y por tanto esas respuestas que dijimos previamente que se castigaban de forma negativa respecto a la comida estarán quedando castigadas de forma positiva respecto a esos reforzadores negativos que también están operando. Es decir, que realmente los cuatro procedimientos suelen tener lugar casi casi que a la vez respecto a muchos eventos diferentes que participan en el proceso. Sí, hay un solapamiento de esos procedimientos que se dan de manera simultánea, que es quizá lo que al principio, lo que comentaba de que al principio todos somos adictos a ver lo que nos sucede o lo que nos sucede con nuestros perros en el día a día en base a esos cuatro procedimientos y en muchas ocasiones hay un debate de no, eso tal, y quizá sería más fácil explicar, es que posiblemente estén actuando los dos procedimientos porque las dos explicaciones son plausibles, por tanto están de forma simultánea apareciendo diferentes procedimientos. Genial, sobre todo eso yo creo que viene bien para los debates, que la gente no se caliente tanto porque no tiene por qué haber un único procedimiento que esté operando. Entonces, entre tanto mundo de haters, pues a veces es mejor poner el cordero y decir que posiblemente estén de los cuatro, estén actuando varios. Sí, yo lo he visto mucho, muchísimas veces, no solo en el mundo del perro, insisto, lo he visto en muchísimos contextos distintos, un montón de debates, algunos más acalorados que otros, acerca de si esto es reforzamiento o si es positivo, o si esto es un discriminativo o es un delta, y al final a mí es que eso me chirría cada vez que lo escucho porque me falta el con respecto a qué, porque los estímulos no son cosas fijas, sino que ejercen funciones, diferentes funciones estimulares, respecto a distintos eventos. Entonces, depende de con respecto a qué estés analizando la situación, la respuesta será una o será otra. Eso no significa que valga todo o que la verdad sea relativa, no, es que en este caso los nombres que les ponemos a esos procedimientos, y por eso hablamos de análisis funcional, van en función de una serie de cuestiones. Entonces, dependiendo de qué cuestiones estén uno teniendo en cuenta, así concluirá de un modo o concluirá de otro. Por eso, ¿esto es reforzamiento negativo? Bueno, a ver, vamos a parar, vamos a ver de qué estamos hablando, cuáles son los estímulos antecedentes, es decir, los estímulos en cuya presencia esas respuestas se emiten, cuáles son las respuestas concretas que queremos analizar, porque el perro hace millones de cosas en un momento, y nosotros queremos analizar este fragmento, este segmento, y no los demás, ¿ok? Entonces, vamos a ver con respecto a qué estímulo consecuente concreto queremos analizar todo eso. Y una vez que tenemos eso bien identificado, entonces ahí sí, ahí ya la respuesta suele ser clara, o sea, hay poco lugar para el debate, porque si tú me has especificado bien la situación, la respuesta y el consecuente específico, hay poca posibilidad de equivocación. En mi opinión, cuando las cosas se equivocan o se discuten de más, sin demasiadas razones, tienen mucho que ver dos cosas, la primera es la que ya hemos señalado, ¿no? Que muchas veces creemos que hay que elegir, que solamente es una cosa, y la segunda es una pobre identificación de los elementos relevantes, es decir, es un análisis sesgado muchas veces por quizás no tener claro el esquema básico operante de partida, no sé, supongo que habrá muchas razones para que esto pase, pero pasa muchísimo, y al final, cuando uno tiene claro el esquema y tiene claro que los procedimientos pueden operar simultáneamente, los debates se fuman muchos de ellos, muchísimos. Otro debate que me gustaría que aclararas, ya que, bueno, vienes a dar el seminario en febrero de control y autocontrol, entrenamiento de perros, me gustaría que aclararas algo que también hay bastante, creo, debate sobre eso, ¿no? Y al final, muchísima información, cada vez más, cuentas dicen que cualquier estrategia que enseñemos a un perro de autocontrol, en el momento que es el humano el que le enseña ese tipo de estrategias de autocontrol, en realidad no estás trabajando el autocontrol, porque siempre hay alguien detrás que ejerce unas labores de control, de forma que el perro cambia su comportamiento por la presencia de ese humano, ese referente que está a su lado y que le ha enseñado ejercicios de autocontrol. Sin destipar mucho el seminario, trata de responder un poco a cómo diferenciar si algo es control o autocontrol. Pues mira, realmente, yo insisto en que yo te hablo desde una perspectiva de análisis de la conducta, incluso de psicología del aprendizaje en este caso, más en un sentido amplio, porque otros compañeros que a lo mejor se sitúan más en una perspectiva cognitiva o algo por el estilo, seguramente estarán bastante de acuerdo con lo que voy a decir. Desde esta perspectiva, el autocontrol no se llama autocontrol porque brote de dentro del individuo. Y esto hay que decirlo muchísimo. El autocontrol en realidad es un nombre pésimo. Lo dejo muy claro desde el principio. Si dependiera de mí, jamás habría llamado autocontrol a lo que en realidad es el autocontrol, desde el punto de vista fenomenológico. El hecho de que sea una cosa autocontrol o no lo sea no tiene en realidad nada que ver con el tipo de elementos que hay alrededor. Es decir, con que haya otra persona, con que los estímulos provengan de otras partes, no de otra persona que está administrando la estimulación. No tiene nada que ver con eso. El término autocontrol se introduce en el momento en el que se produce una situación de elección. Esto es algo que se ha estudiado cuando se ha estudiado la conducta de elección, que llamamos. Elegir no es más que responder a una alternativa cuando hay dos o más alternativas disponibles. Por tanto, si yo respondo a una, pierdo las demás. Tengo que elegir. Ahí es donde cobra sentido el término autocontrol en el momento en el que manipulamos dos parámetros sobre los estímulos, en este caso muy concretos, que son, por un lado, la magnitud del reforzador y, por otro lado, su demora. En aquellas situaciones en las que un individuo tiene que elegir entre dos alternativas... Bueno, dos o más, pero vamos a poner que son dos para empezar por algo más sencillo. Entre dos alternativas. Si elijo una de ellas, consigo acceso a un reforzador pequeñito, pero de manera muy inmediata. Y si elijo el otro, consigo acceso a un reforzador mucho más grande, pero de manera demorada. Llamamos autocontrol a elegir sistemáticamente esta última opción. Es decir, la que da acceso a mayores reforzadores, desde el punto de vista de la magnitud, y más demorados. Es decir, tardan más en llegar. Esto sería una respuesta autocontrolada. No tiene nada que ver con si el reforzador me lo da mi padre, venganito, o me lo da otro perro, o lo consigo yo de un agujero del que salen cosas. Da exactamente igual. O que te lo ha enseñado venganito. Exactamente igual. No es relevante de cara a lo que es el fenómeno de autocontrol, desde este punto de vista. Yo no niego que a lo mejor pueda haber otros puntos de vista y que alguno pueda tener sentido, pero desde el que se maneja, desde este punto de vista, pues no tiene nada que ver, digamos. El término auto es muy mal, porque da a entender, efectivamente, a quien no está familiarizado con esto, que aquello que ocurre proviene del propio individuo. Yo, como conductista, evidentemente, nunca considero que lo que hace un individuo proviene de sí mismo, de dentro, sino que proviene de su interacción con el entorno, donde, evidentemente, hay en juego variables organísmicas propias del propio individuo que entran en juego, desde luego, variables de tipo biológico, etc., pero donde juega un papel crucial la interacción con el medio y toda esa historia de aprendizaje que ha habido, y eso es lo que da lugar a lo que hacemos en el momento actual. Entonces, claro, es que habría que clarificar muchísimas cuestiones para esa gente convencerle de que realmente no tiene nada que ver con esto. Para llevarlo, igual, a un ejemplo que yo creo que está clarísimo, es una conducta de elección, comerse un donut, es inmediatamente te comes un donut, o seguir una dieta durante varias semanas para perder X gramos de grasa. Podría ser, o sea, estás usando más estrategias de mal llamadas, autocontrol, porque estás demorando el reforzador y accedes a un reforzador de mayor valor. Sí. Teóricamente. Podría ser. Podría ser como un ejemplo, o sea, tratando de no ser académico, pero... Sí, 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 podría ser bien. Otra de las cosas que creo que me gustaría, a mí me gustaría que aclarases, estás aclarando mucho, está muy bien, me lo estoy pasando genial. Siempre que charlamos yo me lo paso muy bien, o sea, no sé, es algo curioso. Tengo que verte más. Yo también, ¿eh? Tengo que decirlo que la anterior entrevista que tuvimos a mí me ha gustado mucho, te lo digo de verdad, quien me conoce lo sabe porque la disfruté un montón. Un tipo de preguntas y todo, diferente a muchas que había hecho y la verdad que la disfruté un montón. Hay otra de las cosas que a mí, a mí por lo menos me llaman bastante, como me genera un rechazo importante, entonces no sé si es algo mío, igual que soy un poco maniático, y tiene que ver con el uso que se hace de, el uso de decir que se está usando al principio de premarca, ¿no? En una situación concreta, me refiero a la siguiente situación. Un perro que, por ejemplo, no juega con un mordedor, ¿no? No juega con un mordedor y le están intentando convencer de que juega con el mordedor, y cuando juega con el mordedor le dan un trozo de comida. ¿Tú dirías que ahí se está usando principio de premarca? A ver, ¿se puede decir que se está utilizando el principio de premarca? Sí, yo lo que pasa es que el principio de premarca para mí no es, a ver cómo decirlo para que se entienda bien, para mí no es, es que no es un principio, o sea, me explico, es un principio en la medida en que, bueno, cuando se dan según qué condiciones, se obtiene según qué resultado, vale, ok. Pero no es, más que no es un principio, no es en sí mismo un fenómeno conductual, no es en sí mismo un proceso conductual, o sea, hay procesos subyacentes que hacen que el principio de premarca funcione como funciona, ¿no? Y yo siempre me voy a los principios, a los procesos, ¿no?, que hay detrás de lo que después se hace. Entonces, hay razones para sostener que, en el ejemplo que has puesto, el principio de premarca se cumple, las hay, todo depende de cómo definamos la situación, como siempre. O sea, el principio de premarca lo que dice es que cuando hay una alternativa que en condiciones de libre acceso, una actividad que en condiciones de libre acceso es preferida por el individuo, es decir, que hay mucha probabilidad de que el individuo haga eso y no haga otras cosas que podría estar haciendo al mismo tiempo, esa alternativa puede utilizarse, esa actividad, el acceso a esa actividad, mejor dicho, se puede utilizar para reforzar la realización de actividades que son menos probables en condiciones de libre acceso. Es decir, si hay dos cosas que puedes hacer al mismo tiempo y prefieres una antes que la otra, yo puedo hacer que la que es menos preferida gane fuerza, ¿no? Aumente la probabilidad de que se realice si a través de su realización doy acceso a la que es preferida. El clásico, si te comes las verduras, te dejo jugar a la PlayStation, ¿no? De los niños. Pues, ¿qué prefieres? ¿Jugar a la PlayStation o comer verduras? Seguramente jugar a la PlayStation. Quiero que comas más verduras. Pues cada vez que lo hagas, te daré acceso a esto y solamente tendrás acceso a esto siempre y cuando te hayas comido las verduras previamente. Lo que está operando es el reforzamiento, ni más ni menos. El principio de Primark fue una cosa que estuvo muy bien establecida, sobre todo para romper con algo, y no lo consiguió. Dios, hay que decirlo desde el principio. Pudo haber sido muy bonito, no lo fue tanto porque no lo consiguió. A las pruebas me remito. Para dejar muy claro que cuando hablamos de reforzamiento y sobre todo de reforzadores, no necesariamente estamos haciendo alusión a un objeto, a una cosa, digamos, tangible, ¿no? Que la gente cuando habla de reforzador, al menos en mi impresión, casi siempre se refiere a eso, ¿no? Al trocito de comida, al billete, al juguete, a cosas, pues eso, objetos tangibles, etc. Y no necesariamente. O sea, el concepto de reforzador en ningún sitio conlleva necesariamente que eso tenga que ser algo tangible, que tenga que ser un objeto. Un reforzador puede ser cualquier cambio en el ambiente, por sutil que sea. Y el acceso a la realización de una actividad puede ser un estímulo reforzador en la misma medida en que lo es un trozo de comida. Entonces, al final, el principio de Premac, lo único que pone de manifiesto de una forma muy explícita, que es lo bueno que tiene para mí, es precisamente eso, es el cómo el reforzamiento está presente sin necesidad de que el reforzador tenga por qué ser un trozo de comida. Entonces, ¿cómo podemos reconvertir el ejemplo que tú has puesto en estos términos? Pues simplemente hablando de la actividad de comer. Yo tengo acceso a la actividad de comer. Es una actividad. Es decir, al final, cuando decimos el perro come, pues estamos resumiendo muchas cosas que el perro está haciendo. El perro está acercándose, el perro está salivando, el perro está abriendo la boca, el perro está haciendo un montón de cosas diferentes. Nosotros decimos, ¿están comiendo? Bueno, detrás del comer hay muchas cosas. Entonces, bueno, podemos redefinirlo como una actividad. No veo ningún problema. Lo que sí creo es que a donde deberíamos apuntar es al revés, en la dirección contraria. Es decir, más en convertir situaciones del principio de Premac en situaciones de reforzamiento que situaciones de reforzamiento en situaciones del principio de Premac. Claro, es que, a ver, una de las cosas que a mí me llama la atención de eso es que al final, entonces, todo es principio de Premac. O sea, siempre que aparezca, si el perro se tumba y le das un trozo de comida, también puede decir que estás aplicando el principio de Premac. Porque tú estás definiendo como actividad algo que es comer. O sea, a mí el poder es lo que comentas, lo que tú comentabas es que el poder que tienes es hablar de actividades preferentes frente a actividades no preferentes. Pero claro, si coges y ya vas y la actividad preferente que me pones es comer, bueno, al final todo lo puedes ver desde ese prisma también. Se puede ver. Otra cosa es que tenga más o menos sentido, que sea más útil, menos útil. Bueno, ahí no me meto porque, como siempre, dependerá del contexto. Mi opinión es que, en términos generales, lo que es más útil es, como te decía, hacer el ejercicio contrario. El tratar de desgranar las bases, lo que subyace a los procedimientos que empleamos, y no al revés, y no coger las bases y traducirlas en términos de lo que hacemos. Eso es lo que se hace cuando se dice estos principios de Premac en una situación como la que has puesto, en la que estamos dando comida. ¿Por qué creo que es más útil hacerlo de la otra forma? Porque de esta manera seremos capaces de analizar muchas otras situaciones, y no solamente esa que nos interesa en ese momento. Lo bueno de conocer bien los procesos implicados en toda fase de aprendizaje es que nos permite amoldarnos a muchas situaciones diferentes. Y si nos encorsetamos hablando simplemente de técnicas y de cosas concretas que nosotros hacemos, como entrenadores o como analistas, pues puede que esas técnicas no encajen en según qué situaciones. Pero el condicionamiento operante va a encajar siempre, siempre y cuando hablemos de conducto operante, con independencia de lo que esté haciendo el individuo. Por eso creo que tiene mucha más potencia. Vale, para cambiar un poco, porque estas preguntas son demasiado técnicas, vamos a hacer algo más relajadito. A ver si me respondes a algo que está muy presente a ver si te mojas, si te quieres mojar. Cada vez son más y más voces, y cada vez gritan más alto, frases del estilo de dar comida a tu perro por hacer algo es maltratarlo, entrenar a un perro es maltrato. Empieza a ser preocupante. Yo creo que, de hecho, lo comento con amigos de entrenadores, y me dicen que no lo ven así, pero yo creo que empieza a ser, te diría, la corriente mayoritaria. Dentro del mundo, incluso del sector profesional. Entonces la pregunta que te hago es, ¿tú qué explicación, qué crees que ha pasado para llegar a este punto? Para llegar al punto de entrenadores que dicen este tipo de cosas, o profesionales que dicen este tipo de frases. ¿Qué ha podido pasar? Muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Y supongo que muchas tendrán que ver, en realidad, con lo que lleva mucho tiempo pasando en el ámbito de la psicología, que es un entendimiento tremendamente limitado y sesgado de lo que es el aprendizaje, de lo que es el comportamiento, muchas veces de lo que somos los seres vivos, ¿no? Esto es algo que no observo que pase tanto en otras disciplinas. Fíjate que yo siempre soy mucho de que cuando ocurre algo, vamos a decir, malo, en cualquier lugar, y todos los que están en ese lugar dicen, bueno, esto es propio de nosotros, ¿no? Es como los demás, mira qué bien están, y nosotros, siempre nosotros, nosotros. Esto pasa mucho en el mundo del perro, ¿no? Es que en el sector, bueno, la mayoría de cosas de las que la gente se queja en el sector del perro son cosas que pasan en otros sectores también, ¿no? Y que si te metieras en otros concretos de los que no tenemos ni idea, dirías, joder, si es lo mismo, ¿no? Salvando... Yo me estoy dando cuenta ahora con el tema de cuando empezaba a leer cosas de educación infantil y tal. Me encuentro... O sea, el sector está clonado. Y estoy seguro que fue primero la revolución esta de... O sea, frases de ese tipo surgen más bien de la educación humana y luego van a parar a la educación canina. Seguramente. Y lo que sí creo que marca una diferencia es que en el sector del que se esté hablando esté involucrado el comportamiento. En el momento en el que hay comportamiento de seres vivos de por medio, sí creo que hay un matiz que es bastante exclusivo de esos sectores y que no lo encontramos, pues yo que sé, cuando se habla de fontanería o cuando se habla de... Yo que sé... De diseñar aparatos de aire acondicionado, ¿sabes? Que evidentemente hay conducta implicada. Me refiero que no es, digamos, el objeto de estudio o el dominio, ¿no? No es de lo que se debate. O sea, yo al final puedo debatir de cómo hacemos las máquinas o de sus componentes por dentro. Evidentemente, si debatimos acerca de cómo hacemos las máquinas, hay muchas más discusiones que cuando se debate de lo que tiene la máquina por dentro. ¿Por qué? Porque hay comportamiento involucrado, ¿no? Y ahí surgen, pues, muchas cosas. Creo que tiene mucho que ver la visión que se ha tenido y que se sigue teniendo, en ocasiones profundamente dualista, en ocasiones profundamente ingenua, en mi opinión, acerca de lo que son los seres vivos y de lo que deberían ser, ¿no? Ahí hay una problemática que tiene que ver con un conflicto entre lo que creo que mucha gente considera que somos, y cuando digo somos me refiero a los humanos o a los perros, me da exactamente igual, y lo que considera que deberíamos ser, ¿no? Y ahí hay un choque importante que lleva mucho tiempo produciéndose, en el que, bueno, nociones como el libre albedrío, la idea de libertad tradicional, autocontrol, es que fíjate que son términos que están en nuestro lenguaje todos los días. Es decir, nos encanta o nos encantaría que la vida fuera de una forma en la que probablemente pues los acontecimientos no se dan, ¿no? Que las cosas brotasen de nuestro interior, que tuviésemos una capacidad de producir, digamos, yo que sé, mentalmente aquello que hacemos, realmente sabemos que la explicación la tenemos en otros sitios, ¿no? Y eso, como decía antes, no significa que el organismo no esté involucrado en el proceso. Esto es una cosa que no se ha entendido bien, que no hemos sabido seguramente explicar muy bien desde el análisis de la conducta y por eso se nos ha dado tanta caña durante toda la vida, ¿no? Y en el momento en el que a alguien le dices que eres conductista, ya lo hablamos la última vez, pues automáticamente eres el demonio, ¿no? Porque ya consideras que no somos libres, que somos robots, que estamos determinados por lo de fuera y esas ideas como que generan tal rechazo que han impedido que haya un buen entendimiento, ¿no? Porque evidentemente un conductista no dice ninguna de esas cosas, pero sí que es cierto que dice cosas diferentes a las que la mayoría de las personas les gustaría escuchar, ¿no? O lo que quieren oír. Entonces, claro, si partimos de la base de que mucha gente quiere, desea con todas sus fuerzas que seamos completamente libres, que nuestra conducta no dependa absolutamente de nadie más que de nosotros mismos, pues claro, es que es muy difícil encajar cualquier cosa de las que hace un entrenador, ¿no? Porque al final todo lo que hace un entrenador es, digamos, modificar el medio en el que el animal se desenvuelve incluyendo la propia conducta del entrenador para modificar conductas. Entonces, ya el mero hecho de que haya agentes, como muchos dicen, externos que influyan en el comportamiento, hay quien lo considera que es algo mal en sí mismo. Entonces, el debate no solamente es profundo sino que tiene difícil solución, en mi opinión, porque estamos hablando seguramente de ideologías, ideologías en el sentido de cómo creemos que deben ser las cosas, que al fin y al cabo la ideología es eso, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser así. Entonces, como creo que esto tiene que ser así, pues vamos a ver qué es lo que considero deseable para que eso sea así. Uf, el problema es gordo ahí. El gordo me refiero en cuanto a cómo vamos a solucionarlo, porque la ciencia y todo el desarrollo científico difícilmente va a contribuir a solucionar eso, al menos a corto plazo, porque es complicado cambiar lo que una persona quiere del mundo, lo que una persona quiere que seamos y aunque podría hacerse, muchas veces los argumentos basados exclusivamente en hallazgos científicos creo que tienen el efecto contrario al que nos gustaría que tuvieran. Sabemos que evidentemente la conducta de alguien crea en una cosa, crea en otra, es conducta. A mí me da igual hablar de un perro que da vueltas sobre sí mismo o de una persona que cree en el terraplanismo. Al final son individuos comportándose y su conducta responde a leyes, a las mismas, de hecho. La cuestión es que las estrategias que suelen utilizarse para contrarrestar eso, en mi opinión, lo que hacen normalmente es acrecentar la distancia. Es decir, al final cualquier cosa que dice un entrenador en estos términos, aquellas personas que consideran que el entrenamiento es maltrato van a hacerles que lo consideren más y con más vehemencia seguramente. Yo no tengo muy claro cómo salir de ese atolladero, tampoco tengo claro cómo se ha llegado a formar, tampoco tengo clara la dimensión del problema. Yo muchas veces creo que estas cuestiones hacen más ruido de lo que realmente son, tampoco sé hasta qué punto el hecho de que el ruido sea mucho o sea muy intenso puede ser o no puede ser problemático. Yo tampoco le daría demasiada importancia porque creo firmemente que ese tipo de opiniones llevan existiendo mucho tiempo. O sea, yo no creo que sea algo nuevo. No sé si a lo mejor con las redes sociales hace que llegue a más gente o hace que el mensaje suene más o que se le dé una forma más específica al mensaje pero que ha habido personas que han considerado que modificar la conducta de otro individuo sea un perro o sea un humano utilizando estímulos que ese individuo a priori desea entre comillas, comida, dinero, etc. Es manipulación y es algo que hay que evitar y eso ha pasado siempre. Es que desde principios de siglo el conductismo como filosofía de la ciencia en psicología tuvo muchos problemas de encaje precisamente por eso porque de las primeras cosas que se les acusó fue de manipuladores. ¿Qué tienes que manipular? Es que hay tantas cosas que están mal y tantas cosas que habría que aclarar. Sobre la palabra esa manipulador de hecho eso apareció también no sé dónde no sé dónde lo vi pero sí que aparecía como que alguien que trata de modificar cómo te comportas es un manipulador cosa que a mí me llama la atención por ejemplo no sé yo trato de modificar cómo mi hijo se comporta espero hacerlo en algún momento ahora mismo la verdad es que me veo bastante limitado porque pero o un profesor un profesor trata de modificar cómo te comportas o un entrenador de fútbol o un entrenador de concesto o sea si no algo pasa que y entonces decían que eso es un manipulador o sea que es equivalente el término alguien alguien que trata de modificar tu comportamiento que es equivalente a un manipulador bueno eso porque lo estás viendo como te están si te estuvieran manipulando te estuvieran manipulando para su beneficio con una con una intención maliciosa pero no tiene por qué es que realmente o sea ahí te llaman manipulador bueno sí pero ¿a qué estamos llamando manipulador? manipular tocar cosas con las manos pues sí estoy manipulando estoy cambiando una situación ahora el por qué eso es malo o el por qué se está utilizando probablemente una definición de manipulador que va más allá del manipular literalmente y que tiene mucho que ver con 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 las intenciones que se le atribuyen al otro y que automáticamente ya hacen que la gente piense que eso es malo que eso es algo a evitar ahí ya se produce un una brecha difícil de salvar porque en el momento en el que otra persona considera que lo que yo estoy haciendo es algo que no debe existir complicado ¿no? que cuando me están atribuyendo malas intenciones cuando están de alguna forma diciendo que lo que yo hago es necesariamente malo es nocivo para el animal con el que estoy trabajando pues ahí ya entramos en otras cosas ¿no? el comportamiento siempre depende de cosas siempre y si yo no entreno a mi perro mi perro va a estar entrenando o sea el perro no va a dejar de entrenar nunca haya una persona delante o no la haya sea un entrenador profesional o sea un aficionado lo sepa el entrenador o no lo sepa y ahí es donde está muchas veces la clave añadiría eso que has dicho es todo el resto y además entrenador o la familia claro si cuando llamo entrenador en realidad me refiero a la persona el perro va a hacer cosas depende de como te comportes tú bueno una de las partes vas a ser tú muy importante pues tendrá que ver como ese entrenamiento como lo vas a encaminar pero pero sí es que es así es que yo eso que acabas de decir es perfecto o sea la familia aunque no sea consciente el perro está entrenando las personas que dicen que entrenar a un perro es maltrato entrenan a sus perros lo que pasa es que no lo saben y eso es más peligroso que saberlo de hecho hay perfiles que de forma totalmente esto fue una casualidad total un perfil que dice este tipo de afirmaciones resulta que me encontré que estaba entrenando un perro no un entrenamiento vamos a decir básico no un perro de asistencia o sea quiero decir que además es un entrenamiento más avanzado es un perro de asistencia esto empieza a ser un poco doble doble moral porque no hay que entrenar a los perros pero si me dicen que hago un perro de asistencia entreno al perro de asistencia a mi lo que más me gusta del mundo es entrenar perros o sea si me quitan eso y que se puede maltratar a un perro entrenándolo igual que se puede maltratar a un perro sin entrenarlo o sea que va por otro lado el maltrato no tiene nada que ver en realidad con el entrenamiento aunque pueda tener que ver pero claro en unos términos muy diferentes a los que muchas veces se exponen o sea de hecho yo creo que muchas veces bien llevado un entrenamiento es de las cosas que más y mejor pueden proporcionar bienestar a un perro en determinada situación un entrenamiento explícito quiero decir y utilizando comida fíjate que malo soy incluso hago un juguete sí de hecho sobre eso que vas a decir joder yo y trato de de siempre cuando cuando veo un perro cuando no míos cuando veo un perro de fuera de una familia o trato de llegar a no sé como de ¿por qué mis perros no son así? siempre me hago esa pregunta cada vez que veo un perro no voy a decir el número de perros que he entrenado porque me meto en me crean muchos enemigos entonces no voy a decirlo pero pero cuando lo hago siempre me pregunto ¿y por qué no son así mis perros? o sea convivo con 16 perros además no son todos iguales hay gente que ve los border collies solo pero no hay solo border collies hay una colgui hay un mestizo he tenido otros mestizos he tenido un boxer y yo de verdad que soy un firme defensor de que creo que una de las bases es el deporte con perros que el deporte con perros está basado en entrenamiento obviamente en dar comida en o sea y además que siempre pongo el ejemplo del deporte del deporte cuando digo del deporte en humanos o sea no tiene sentido que porque haya un caso que salga a la luz de maltrato a adolescentes en gimnasia en el país de no sé dónde alguien llegue y diga que el deporte es malo y que no hagamos deporte no es que una de las enfermedades de la sociedad es la vida sedentaria la vida poco activa eso sí que mata gente eso sí que aniquila gente todos los años ¿que el deporte se pueda hacer mal? por supuesto obviamente es que cualquier cosa se puede hacer mal cualquier actividad que te plante puede llegar aunque parezca que va a ser beneficiosa puede llegar a ser un problema en salud pero llegar a estas cosas además hace poco que es una cosa muy curiosa sobre esto de entrenar al perro viene una familia que había entrenado un perro hace ya años conmigo y ahora tenían un cachorro yo no he tenido contacto con ellos yo no he influido sobre lo que lo que ha pasado en el mundo entonces el mundo ha seguido girando y han entrado con fuerza todas estas cosas y me decían que a este perro que no lo iban a entrenar decían entrenar habilidades y digo bueno tumbarse no sé qué bueno y que no lo iban a educar que tal resulta que el perro con el que conviven con el que han entrenado que además lo han entrenado ellos vale sí yo les decía lo que tenían que hacer pero el medido es suyo o sea es la leche el perro gracias a su esfuerzo el perro es la leche muy buen perro o sea muy un perro muy afable el típico perro que dices como muy de libro ¿no? dices que maravilla de perro está ahí por ahí a su bola no hace nada que sea problemático y el perro que ha entrado ahora ya tiene esto hace ya dos años o así de esta conversación y ahora le veo porque le veo a través de vídeos de redes sociales y tal porque tengo contacto con ellos pero hace hace cosas que digo igual a este le ha faltado le ha faltado un poquito de entrenamiento le ha faltado pero bueno su deseo era no entrenar y hacer al perro no sé como que no querían hacer eso como si fuera algo que afectase para amar al perro si tuvieses que recomendar un libro de de psicología y el aprendizaje para alguien que que está empezando en esto y quiere meterse en psicología y el aprendizaje ¿qué libro recomendarías? si quiere meterse en serio entendemos ¿no? o sea no alguien que quiera saber un poco de qué va aquello sino que se quiera meter en serio tiene que ser un libro digamos de psicología y el aprendizaje que sea formal o sea que tenga conocimientos formales pero para alguien que viene pues que ha estudiado pues hasta segundo bachillerato por ejemplo o sea que no no sea ya alguien que se quiere que ha estudiado psicología y quiere profundizar en psicología y el aprendizaje ¿qué libro de texto le recomendarías? pues mira hay uno quizá es de psicología y el aprendizaje y demás cosas pero es verdad que el hilo conductor es la psicología y el aprendizaje todo el rato que se llama procesos psicológicos básicos dos puntos un análisis funcional que es de la editorial UNED es de 2005 me parece 2010 quizá la última edición que hay y está bien o sea es técnico para mí es muy bueno o sea a nivel introductorios para lo que dices para alguien que quiere empezar a tener contacto de lo mejorcito que hay seguramente escrito en español además está escrito en español no son traducciones que muchas veces las traducciones pierden ahí algunas cosas este está escrito en español y habla sobre los diferentes procesos psicológicos es decir no habla solo de aprendizaje sino que habla también de percibir memorizar recordar emocionarnos etcétera todo lo que nos interesa en ese sentido desde el punto de vista psicológico se aborda y se aborda desde la psicología del aprendizaje entonces creo que está muy bien porque da una visión muy amplia en cuanto a saber sobre psicología del aprendizaje quizá se queda cortito porque es muy introductorio pero sí que es un buen lugar por el que empezar y una vez eso entre y se ha entrado bien pues ya me iría a manuales más especializados pues tipo el de principio de aprendizaje y conducta de Michael Donjan no es de mis favoritos pero es uno de los que que están ahí que hay que recomendar está el de el de Tarpi este se llamaba aprendizaje teoría de investigación contemporánea me parece o algo así a mí me gusta más el Tarpi que el Donjan soy de los pocos a los que le gustaba el Tarpi que el Donjan pero es así está el libro de psicología y el aprendizaje de la UNED que tiene bueno tiene partes que me gustan más que otras pero que está bastante bien como manual introductorio pero más avanzado que el otro que te he dicho sigue siendo introductorio sigue sin ser tremendamente especializado pero que sí que da ya una buena una buena base en lo que hay que saber de psicología y aprendizaje así que sí yo empezaría por el que te he dicho procesos psicológicos básicos un análisis funcional yo en la UNED uso el Donjan o sea el libro de texto que usaron no era el de la UNED o sea me llama la atención que tenga un libro de psicología y aprendizaje de la UNED y no lo recomendase pero bueno igual porque lo estudiarías antes de 2014 sí claro yo fíjate yo esa asignatura en la UNED cuando estudié como alumno esto fue en el año 2009 o 2010 por ahí y estaba el TARPI luego cambiaron al Donjan como un par de años después cuando empezó el grado porque lo mío fue licenciatura y estuvieron con el Donjan pues 3-4 años hasta que en 2014 si no recuerdo mal publicaron el de la UNED el suyo que lo escribieron de hecho los profesores del equipo docente de la asignatura entonces está escrito por ellos está como muy dirigido a la asignatura y en mi opinión está mejor que el Donjan a mí me gusta más sobre una de las cosas que has dicho de las traducciones hiciste un un escrito en Facebook que yo se lo pongo a los alumnos todos todos mis alumnos te conocen y además conocen ese escrito ella lo sabe y lo conocen todos sobre el tema de la terminología de hecho creo que lo has propuesto este año en el Congreso un nuevo uso de términos que yo casi seguro viendo por donde vas casi seguro que era por ahí encaminado supongo explica un poco porque por un lado aparece la palabra reforzador unido a los procedimientos de reforzamiento y por otro lado ya aparece para empezar empezamos con una palabra que es para hablar del fenómeno antagónico de reforzamiento aparece la palabra castigo y además digamos que nunca aparece yo nunca me lo he encontrado no me lo he encontrado seguramente sí que lo habrás encontrado la palabra por ejemplo castigador que sería lo análogo a reforzador cuenta un poco por qué esa terminología de reforzamiento o castigo y además tener cojo la parte del castigador genera tanto tanta controversia porque eso es uno de los problemas que quizás hayan provocado pues todas estas bueno no todas pero una parte de esas sensibilidades hacia el hacia el condicionamiento operante sí a ver en inglés sí que que es de donde proviene todo esto al final esto se desarrolló en inglés y luego nosotros lo fuimos lo fuimos importando sí que se utilizaban los dos términos que eran mucho más claros es punishment es el castigamiento si hiciéramos una traducción como muy literal a lo que hemos llamado o deberíamos haber llamado castigo y por otro lado the punisher que aquí es como mucho cuando lo traducimos es una película pero no punisher son estímulos castigadores lo que pasa es que en la traducción al español se tradujo punishment como castigo y qué pasa que castigo como tal en español si vemos el término es un término potencialmente ambiguo porque se presta muy fácilmente a utilizarlo para las dos cosas para hablar del procedimiento o para hablar del estímulo que participa en ese procedimiento como consecuente que sería el castigador el término castigador como que suena un poco raro se ha utilizado sí que se ha utilizado hasta donde yo sé el término estímulo punitivo en ciertas publicaciones pero el término castigador hasta donde yo sé en español no se ha utilizado al menos se la toma en serio ¿qué ha pasado al final? que hemos cogido el término castigo y lo hemos utilizado para las dos cosas y digamos que a nivel más coloquial o a nivel más popular el término castigo ya se venía aplicando para referirse a estímulos o para referirse a situaciones te voy a poner un castigo y se referían a lo que te voy a hacer es decir a la estimulación que va a aparecer supuestamente como consecuencia de tu comportamiento entonces como que muy fácilmente encajamos ese término de la psicología popular por así decirlo dentro de la psicología científica aprovechando la coyuntura de que estábamos traduciendo un término técnico y al final hemos deformado el término por completo y así hasta nuestros días entonces por esta y otras razones que expliqué en su momento en el congreso si creo que sería positivo un cambio terminológico creo que facilitaría muchas cosas que son importantes para que se entienda mejor lo que es el condicionamiento operante no solamente para que llegue a más gente de fuera de la psicología sino para que dentro de la propia psicología tengamos claro porque mi impresión es que ni mucho menos está claro dentro de la psicología o sea que que no es que haya lío fuera o muchas veces dices que en el mundo del perro tenemos mucho lío con esto en la psicología igual o más te lo puedo garantizar y claro hay una alternativa que es el término debilitamiento que es el que propuse en su momento que cumple el triple propósito que yo me marcaría como objetivo ahí que es por un lado quitarte de un plumazo la contaminación que viene ya del término castigo toda esa connotación peyorativa que tiene ya desde hace mucho tiempo pues tú hablas de debilitar o de un proceso de debilitamiento en un principio no ofende a nadie si hablas de castigo ya se te ponen de uñas porque ya piensas que vas a emplear violencia o que vas a hacer cualquier tipo de cosa parecida a esta por otro lado como bien decías si hablamos de debilitamiento y debilitador tenemos muy fácil la analogía con el reforzamiento y el reforzador queda como más claro más coherente más simétrico por así decirlo y por último porque y esto para mí es de lo más importante porque el término debilitamiento nos sirve para despersonalizar el procedimiento es decir no es tan fácil asumir que cuando alguien dice que está debilitando algo está debilitando a la persona o al perro se debilita una respuesta en la medida en que se hace menos probable en ese tipo de situaciones el término castigo sin embargo tiene esa facilidad para el otro lado es difícil que alguien entienda que lo que se castiga es la respuesta porque llevamos muchos años de entrenamiento en la dirección contraria en la que se castigan niños o en la que se castigan perros y básicamente el castigar es un sinónimo de fastidiar realmente en la psicología popular quiero decir si alguien dice voy a castigarte que ahí está el problema ni se refuerzan ni se castigan organismos no se refuerzan ni se castigan individuos se refuerzan ni se castigan respuestas específicas entonces claro todo eso ya abre la puerta pues a todo lo que viene después que lo que a mí más me preocupa es que ha venido afectando y confundiendo a los propios psicólogos o sea al final los propios psicólogos incluso algunos analistas de la conducta que joder que sabéis muy bien de lo que estáis hablando en mi opinión se han dejado llevar por esa corriente incluso en los manuales se arrastran en la definición esa visión de lo que es el castigo sobre todo el castigo positivo lo estoy hablando ahora mismo donde se asume que tiene que participar estimulación aversiva esto hay manuales que lo dicen en el castigo positivo se establece una contingencia entre la respuesta y un estímulo aversivo es que eso es un problema enorme ¿no? porque ni todo el castigo conlleva estimulación aversiva ni todo empleo de estimulación aversiva significa que se esté castigando algo o sea son cosas diferentes hay muchas posibilidades de implementar procedimiento de castigo positivo sin necesidad de utilizar violencia sin necesidad de utilizar estimulación aversiva y es una pena que por culpa de ese problema de comunicación todo esto no hiere porque es que el castigo es algo que no solamente no deberíamos estar en contra de ellos sino que es que deberíamos estar muy a favor del castigo porque es que necesitamos al castigo evidentemente cuando diga esto que se entienda muy bien no el matiz porque hay mucha gente que a lo mejor se queda con eso dice ostras está diciendo que hay que ponerle al perro no 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 o sea me declaro en contra de las herramientas que causan dolor y a favor del castigo positivo entonces alguno podría decir ¿y eso cómo puede ser? pues porque probablemente la definición que manejas de castigo positivo no es la que debería ser o sea realmente castigo positivo no implica violencia si hiciéramos un diagrama de Ben y tuviésemos situaciones de castigo situaciones de violencia pues hay un cruce en el que efectivamente no hay hay situaciones donde se emplea la violencia de alguna forma y eso redunda en procedimiento de castigo pero hay muchas situaciones donde hay castigo y no hay violencia y muchas otras donde hay violencia y no hay castigo yo en el mundo del perro siempre pongo el ejemplo de la típica familia que lleva ocho años inflando a tirones de correa a su perro haciéndole daño el perro tirando en los paseos y venga tirones y venga tirones y haciéndole daño en el cuello haciéndole daño en el cuello ocho años y todos los días con la misma probabilidad el perro tira en los mismos puntos de la correa y se lleva el mismo número de tirones ¿hay castigo ahí? ninguno desde el punto de vista técnico porque si no hay una disminución de la probabilidad de emisión de la respuesta no se está castigando nada ¿hay violencia? pues seguramente sí no digo que se esté matando al animal pero algo de violencia hay si se están empleando métodos pues tan como decirlo agresivos ¿hay violencia y no hay castigo? pero hay muchas otras situaciones donde hay castigo y no hay violencia o sea al final uno emplea procedimientos de reforzamiento como hablábamos al principio y por el camino se van castigando respuestas y uno emplea marcas de ausencia de reforzador y si eso hace que el animal con menor probabilidad se comporte de esa forma se la ha castigado positivamente con la aparición de una marca de ausencia de reforzador y no solamente no tiene nada de malo sino que es bien empleado y en el punto adecuado es una herramienta que pues es maravillosa que nos puede ayudar mucho en el proceso de entrenamiento y que le permite al animal de hecho tener acceso a más claves que le permitan predecir lo que va a ocurrir y de esta manera ajustarse a las exigencias del ambiente con mucho más éxito o sea que que en ese sentido es en el que defiendo el castigo evidentemente no en el de en el de emplear violencia con lo cual estoy radicalmente en contra sí es que como dices yo creo que se ha usado siempre o sea tú dices castigo pero además que es algo que siempre pasa igual o sea como has dicho esto no es del mundo del perro esto es algo que viene de la educación tradicional de la educación en el cole entonces hace pues no sé hace 60 años en los colegios pues igual se usaban reglas para dar golpes en las manos no me han contado yo no lo he vivido obviamente luego se pasa a un sistema pues a mí nunca un profesor jamás me ha tratado mal yo al menos no recuerdo por tanto si no recuerdo no creo que haya sucedido y y ahora pues estamos en una situación donde bueno pues ya eso pues parece que se ha ido de madre e incluso hay agresiones hacia profesores etcétera en el mundo del perro pasa o sea eso va pasando pero de forma paralela y yo creo un poco más tarde ¿no? porque yo recuerdo que en el 2005 en el 2005 yo creo que el estándar era los collares o sea estoy casi seguro y y todo a base de fuerza ¿no? fuerza por aquí fuerza por allá y cuando empiezas a entrenar a los perros y decir que vas a dar comida bueno allí unos cuantos empezamos a hacer eso y nos trataban de locos de que no teníamos ni idea etcétera yo sigo diciéndolo no tengo ninguna vergüenza en decir que yo no sé usar un collar de castigo no sé usar un collar eléctrico yo no sé no sé cómo va es que no lo sé y y ahora ya hemos llegado a un punto donde incluso pues eso gente como yo que no sé cómo funciona eso pues también nos dicen de todo porque damos comida al perro por estar tumbado es un poco nos estamos volviendo locos o sea esto va además de forma muy rápida a mí lo que me sorprende es que yo digo yo llevo poco tiempo en esto yo me doy alta como profesional en el año 2017 que son hace cuatro días y el mundo cambia demasiado rápido demasiado rápido una de las cosas que me gustaría que comentaras es si tú recomiendas a alguien que por ejemplo es profesional del mundo del perro ¿vale? y que puede de alguna forma porque tiene ha hecho bachillerato o ha hecho otra carrera etcétera que puede acceder a estudiar en una universidad a distancia como hiciste tú en la UNED que para quien no lo sepa es la Universidad Nacional de Educación a Distancia si tú recomendarías a alguien que está en el mundo del perro cursar ciertas asignaturas o lo ves un consejo un poco excesivo que es ponerse más papista que el papa si se lo entiendo te refieres a psicología así sí del grado de psicología que además es grado como bien dices pues dices sí yo recomiendo estudiar psicología del aprendizaje psicología de la emoción psicología de la atención o no o dices esto es demasiado para alguien que quiere dedicarse únicamente al sector del perro eso hay que decirte yo creo que bueno cursar psicología del aprendizaje podría estar bien en la UNED porque en la UNED sí creo que se imparte bastante bien otros sitios a distancia no conozco o sea no es que diga que se haga mal sino que no lo conozco entonces no puedo decirte y sí puedo decirte que esto depende mucho de donde lo des porque al final por más que sea una asignatura que se supone que los contenidos son los que son no tiene nada que ver que te lo den según quién a que te lo den según quiénes otros que te lo hablen desde una perspectiva X o Y o sea cambia mucho la película cuando hablas de quién para que todo el mundo le quede claro yo entiendo que tú te refieres a quién a todo el cuerpo docente por ejemplo de la UNED o sea que tú confías en el cuerpo docente al completo no del tutor que te toca en el centro asociado claro estoy hablando de quien hace la asignatura sí el cuerpo docente que compone la asignatura claro el centro asociado ya pues si te lo da un tutor pero claro los tutores que yo soy tutor también en la UNED o sea damos la asignatura pero no la damos o sea realmente bueno es una clase a la semana en la que repasas como puedes porque no tienes más tiempo cada clase más o menos repasas un tema lo revisas lo mejor que puedes hay temas donde estás más clases otros que lo ves más rápido y poco más puedes hacer también influye mucho la figura del tutor porque al final es a quien los estudiantes ven la cara en la UNED que esto esto hace mucho también y depende de quién te lo vaya a dar pero bueno es verdad que en la UNED tienes tu manual el manual es el que es es el mismo para todos tiene recursos que te facilita el equipo docente y el equipo docente pues yo en el de la UNED para aprendizaje sí confío hay cosas que yo siempre haría de otra forma pero bueno esto no necesariamente habla mal de ello sino que hay que hay que pues intentar mejorar y también me lo aplico a mí mismo siempre que hago algo no sé si lo recomendaría en general quien pueda y quiera puede estar bien o sea yo no diría no, no lo hagas es una locura no, yo creo que puede estar bien de hecho me consta que ha habido muchos profesionales en el mundo del perro al menos que yo conozco que en los últimos años lo han hecho y la mayoría están contentos sí que si me hubieses preguntado por estudiar la carrera de psicología entera ahí ya habría tenido bastantes más dudas bueno de hecho habría tenido pocas dudas de hecho que no directamente no, hay mucha gente esto lo digo por experiencia hay gente que ha venido a seminarios míos o a algún curso que haya dado en algún sitio en el mundo del perro me refiero les ha gustado lo que sea han terminado y muchos de ellos se han puesto a estudiar psicología muchos otros me decían que les había entrado unas ganas tremendas de ponerse a estudiar psicología después de haber dado el seminario y tal y yo decía a ver no penséis que en psicología en la carrera vais a ver esto y que os vais a convertir expertos en esto no es verdad al final en psicología hay muy pocos que se especializan en psicología del aprendizaje específicamente muy pocos la mayoría de psicólogos no son especialistas en psicología del aprendizaje porque la carrera no te garantiza unos mínimos en ese sentido es así o sea ojalá no fuera así pero es así sí a ver es un campo que además tú lo orientas a la investigación y bueno sí yo también lo recomiendo siempre que puedas me refiero que hay gente que no puede por un montón de motivos pero yo bueno primero yo disfruté como un enano a mí por ejemplo psicobiología me gustó mucho siempre me ha gustado biología en la selectividad y todo eso me encantaba el temario luego finalmente no me decanté por nada que tuviese que ver con ciencias de la salud pero psicobiología la recuerdo muy chula psicología de aprendizaje a mí psicología de emoción psicología de atención también me gustaron una que recuerdo bastante horrorosa esto no sé igual lo ve alguien de la UNED pero psicología del pensamiento de hecho no me presenté un clásico madre mía qué horror yo decía pero esto es un horror esto qué es o sea hay que estar por lo menos por lo menos yo qué sé consumiendo algún tipo de sustancia para leerse esto o sea terrible tiene su punto yo tuve la misma sensación cuando me tocó como alumno luego con el tiempo aprendí a verla de otra forma un poquito de otra forma pero lo entiendo totalmente porque ya tengo que la sensación fue compartida o sea yo cuando lo estudié por primera vez tuve una sensación muy parecida y en los mismos términos te podía hablar de muchas asignaturas o sea a mí a mí me sobraron un 70% lo digo así lo he dicho siempre y es verdad y creo que estoy siendo generoso un 70% sí a mí la parte esta de todos los procesos psicológicos básicos a mí me gusta yo disfruté psicología de la memoria psicología de la motivación además la UNED se separa que yo luego lo descubrí no lo sabía había ido hablando con psicolos muchas universidades dan psicología de la emoción y psicología de la motivación lo unen en una asignatura y la UNED lo separa y da un cuatrimestre emoción otro cuatrimestre motivación son asignaturas completamente diferentes a mí me yo la gente digo si te gusta estudiar yo te lo recomiendo pero claro y si puedes o tal pero bueno bueno pues pues hasta aquí yo me quedo muy muy conforme con este final y muchísimas gracias por venir un placer como siempre y te veré por aquí en febrero en el seminario de control autocontrol muchísimas gracias pues nada muchas gracias a ti yo me lo he pasado muy bien siempre me lo paso muy bien hablando de de estas cosas que tanto que tanto nos gustan o sea que nada un placer cuando quieras pues ya sabes tenemos que castigar la respuesta de decir castigo y tenemos que reforzar el venir aquí a hablar de cosas que nos gustan muchas gracias muchas gracias